Se llama ¿Por qué nos conocimos? El desvelo Sale pues Melodía 100% originalita De Marcelino Juárez Por supuesto con brisa Se llama ¿Por qué nos conocimos? Dice Yundoce ¿Por qué nos conocimos? Si no nos comprendemos Mejor hubieras sido Solo amigos nada más Fue en un baile que te hablé Sin pensar mejor respondiste Fue un error que cometiste Ahora quiéreme mi amor No me vayas a besar mi amor No te olvides de mí No me vayas a cambiar mi amor Con otro nuevo amor No me vayas a besar mi amor No te olvides de mí No me vayas a cambiar mi amor Con otro nuevo amor No me vayas a besar mi amor No me vayas a besar mi amor, no te olvides de mi No me vayas a besar mi amor, no te olvides de mi No me vayas a besar mi amor, no te olvides de mi Y ahí está el saborcito, solo para ti ¡Ánimo Armandito! ¡Wepa! ¡El oscilo y el sabor de brisa! ¡Briza! ¡En acción! ¡Eso es todo! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Ohhh! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Gracias!